¿Qué es la antropometría? El fascismo destacó como un instrumento de purificación racial, entre comillas, ya no sólo de las razas otras que desembocó en el holocausto, sino incluso del mal propio, visto como las enfermedades congénitas, deformidades, incapacidades y todas aquellas diferencias determinadas como anormalidades, cuya clasificación empujaron a su supresión sistemática al interior de la propia raza y no se diga también de los que pertenecen a otras. Se trata de figuras relativas al llamado Estado de excepción. Y si algo detestaban los nazis, no era sólo el otro, sino el mal en sí mismo. Y por eso llevaron a grandes políticas empenésicas de liberación de los individuos mal formados o anormales en sus propias filas. Este trabajo se inscribe en la reflexión política, sociológica y filosófica de los dispositivos y de las tecnologías diseñadas con la finalidad de producir un conocimiento del cuerpo individual en el seno del cuerpo social. Podemos afirmar que entre la constitución de una sociedad panóptica y una sociedad biopolítica no hay una cultura, sino periodos temporales de continuidad y discontinuidad, de intersecciones que se entrelazan y se confunden, por momentos reforzándose según sea el acento que las sociedades ponen a los mecanismos de control de la auto-vigilancia de las conductas y de las prácticas de la vida común. La antropometría se centra en la búsqueda de herramientas y dispositivos para la judicialización de la vida social, para reprimir y para separar a la sociedad productiva de la amenaza que para ella constituyen los delincuentes y los criminales, e intenta vincular la apariencia de los detenidos y de los reincidentes con sus inclinaciones natas o innatas. Esta hipótesis de la criminología positiva tratará de llenar esta nueva función judicial, descubrir al delincuente o al criminal incluso antes de que pase al acto. Ubicamos aquí una interacción entre la represión y la prevención, no una ruptura. Por ello la vigilancia parece como una forma generalizada de represión de la intención, que se supone están todos. Por supuesto, indagar e investigar sobre hechos delincuenciales y criminales es más costoso que prevenir, además de inútil como lo afirmó sistemáticamente Foucault en su crítica de la prisión como fábrica de la violencia. El nacimiento de la antropometría, aunque el origen de la criminología clásica se encuentra en Chésar de Becaria, conocido y referenciado múltiples veces por Michel Bucot de Coyemery Bentham, fundador del utilitarismo, también fue el creador de la prisión panóptica. Ambos se encuentran entre los grandes reformadores de la justicia, el castigo y la prisión. Becaria fue quien propuso hacer de las condenas algo de la rueda introporcional, pero no definitivo. Su regla de equivalencia cuantitativa, cuando se comete un delito o crimen, porque se tiene un motivo que aporta una ventaja, el castigo debe ser superior a esta ventaja comparativa, entonces quizá la transgresión no se cometería, tendría un efecto disuasivo. Además es conocida la oposición de Becaria a la pena de muerte. Se trata de un personaje muy distinto del otro César, el hondroso, que ponía por delante la criminalización de la pobreza, del aspecto físico y de las tendencias innatas del delincuente. Con la operación espontánea o planeada de las grandes metrópolis a mediados del siglo XIX, sus intentos de reordenamiento, su higienización, su desorden y su anomia, aunado al auge de la industrialización y al nacimiento del positivismo, surgieron diversas técnicas de jerarquización, de vigilancia, en búsqueda de actos merecedores de sanciones normalizadoras, técnicas que tuvieron por objeto ordenar, en ambos sentidos, clasificar por clases, por cuerpos, por enfermedades, por la especificidad de la locura, calificar conductas asociadas a estos tipos y finalmente prevenir, reprimir, separar o castigar. Se trató ante todo de establecer dispositivos de visibilización de los individuos por su identificación única y eventualmente incluso para su sanación. Entre los primeros antecedentes de prácticas antropométricas se encuentran los trabajos de la premología creada por Franz Josef Gallo, que decía sustentarse en una teoría de la degeneración de los grupos sociales inferiores mediante el manejo arbitrario de teorías antropológicas y ciertas mediciones de cráneos de estas poblaciones, así como la elaboración de tipologías derivadas de sus formas y de sus deformaciones o protuberancias craneales. Franz Gallo, a pesar de intuiciones protoscientíficas sobre la localización específica de funciones especializadas en el cerebro, más tarde, algunas parcialmente reconocidas de manera positiva en los trabajos de Paul Broca, sus teorías fueron rechazadas por la Academia Médica Europea, donde se consideraron como falsa ciencia. Entre sus observaciones más cuestionadas se encuentran aquellas que trataron de ligar las protuberancias de los huesos craneales con las conductas de las personas. La ley y las policías tuvieron que apoyarse para la indagación en el examen y la investigación de la antropometría, que es hija directa del positivismo del siglo XIX, y de la antropología colonial. Su primer operador no casualmente fue director del manicomio de Pésaro, César El Lombroso, médico y antropólogo italiano, nacido en Verona en 1835, quien fundó la antropometría sin utilizar directamente el nombre, mismo que más tarde, como veremos, se debe a Alfons del Pillon. Bajo sus observaciones, Lombroso creó las teorías de vinculación posible entre los rasgos físicos y fisionómicos, por medio de mediciones y cálculos de volúmenes antropométricos, de las personas con su potencialidad delincuente y criminal, llegando mediante mediciones craneales y corporales a conclusiones ahora muy cuestionadas, como aquella del criminal nato, pero que dejó trazos indelebles sobre la historia de las prácticas policiacas, haciendo las tipologías individuales delincuenciales y criminales como su mayor aportación. Trató obstinadamente de buscar en la vinculación entre fisionomía y criminalidad las asimetrías de los rasgos, las cicatrices, las deformidades corpóreas, la fuerza física, las gesticulaciones y los tics, elementos que según él corroboraron la hipótesis de la criminalidad nata asociada al aspecto de la persona. Sin embargo, la mayor aportación de Lombroso fue la constitución de registros ordenados en expedientes individuales de los criminales y delincuentes reincidentes, verdadera constitución de archivos organizados que permitían, por el estilo de los robos, los asaltos o los asesinatos, identificarlos y detenernos. Lombroso creó una serie de herramientas físicas y conceptuales para desarrollar sus prácticas evaluativas de detenidos y de incidentes, así como de cadáveres de reconocidos criminales y delincuentes, lo que permitió desde su perspectiva construir perfiles delincuenciales o criminales partiendo de la idea prejuicio de que estos estaban asociados a rasgos de inferioridad física y mental, cráneos de dimensiones menores, órbitas oculares amplias, frentes deprimidas, mandíbulas prominentes, e incluso llegó a postular que los criminales eran una especie de eslabón perdido, un ser que se quedó en alguna etapa entre el hombre y el mono, según él apoyándose en el evolucionismo de Darwin. En la elaboración de la tipología delincuencial criminal de Lombroso, destacan el delincuente opriminal ocasional, recordemos aquí el crimen monomaníaco que estudió Foucault, el delincuente epiléptico, el delincuente loco moral, el criminal pasional, asociado a crímenes que hoy se llaman de género, o donde la pasión o los celos no se consideraban yo ya como atenuantes en el caso del feminicidio. Además de los crímenes de orden político, calificados como Lombroso como nobles, y por supuesto el más polémico, el criminal nato. Lombroso intuye una marca genética en la psique y el cuerpo de los criminales, quienes se ven obligados en cierta medida a cumplir con su propio destino. Hablamos aquí de la potencialidad de la peligrosidad que tendrá derivas en la psicología, la cual buscará a su vez la tipología para poder atribuir peligrosidad a individuos detectados como tales, a través de test y de exámenes de personalidad. Por su parte, Enrico Ferre, un socialista italiano, fue considerado uno de los fundadores de la criminología positiva, determinista radical por su positivismo, escribió la tesis de la teoría de la imputabilidad y negación del libre arbedrío. Por cierto, el concepto de imputación de orden jurídico sería adoptado por Max Weber, adoptándolo a la sociología bajo la forma de la imputación causal. Ferre especulaba que los criminales y los delincuentes pasaban al acto por motivos no voluntarios, que se originaban más bien en lo social, donde se producen acciones espontáneas, en una suerte de sistemismo estructural que se determina desde la sociedad. Como reformista, Ferre planteaba la necesidad, si bien de defender la sociedad, es la primera vez que aparece este concepto en las ciencias sociales, había que estudiar los casos, su particularidad, encontrando las causales en discusión y observando las determinantes de las mismas en virtud de la existencia, de conductas motivadas por las emociones desbordadas, el alcoholismo crónico o concerto criminario, la ignorancia, la falta de razonamiento moral o la debilidad mental, causas todas provenientes del entorno social. Publicó su tesis ya mencionada, revisada y aumentada, así como su obra mayor, Sociología Criminal. Actuó con firmeza en el Partido Socialista, dirigió el jornal Avanti, pero finalmente sucumbió a la política de Benito Mussolini adhiriendo al fascismo en los últimos años de su vida. Antonio Gramsci, todos conocemos, lo enfrentó y contradijo en repetidas ocasiones. Otro discípulo importante del Hombroso fue Rafael Garofalo. Si bien coincidía en cierta medida con el profesor el Hombroso, se oponía a Ferri, negándose a aceptar que los delincuentes se obedecieran a motivos no conscientes o a la ausencia de control sobre sí mismos, trató de encontrar una vinculación entre la criminología y la psicología. Postuló la validez de la ley natural para contrastarla con las violaciones técnicas a la ley escrita. Proponía cuatro niveles de castigo. Hay que decir que impactó fuertemente el ambiente judicial de la época en Europa. Estos cuatro niveles de castigo son los siguientes. Uno, pena de muerte por asesinato, principalmente para defender la sociedad, vuelve a aparecer este concepto. Frente a la fuerte posibilidad de la irrevidencia criminal, postulaba aquí la imposibilidad de la redención personal e individual. Una vez que se matan una vez, se puede matar varios. Dos, la eliminación virtual con la prisión a vida o de larga duración. Prisioneros que deberían morir internados en la cárcel. Bueno, tenemos toda la historia de Chávez. Tres, en el caso de los jóvenes, el establecimiento de granjas para la rehabilitación de menores y su posible inserción, reinserción en la sociedad. Y cuatro, la posibilidad de tomar la opción de la reparación forzosa del daño provocado por actos de delincuencia, es decir, sanciones pagadas por trabajo voluntario o de manera pecuniaria. La influencia de Garofalo fue recibida no sólo por Italia, sino casi toda Europa y consistió en excluir a quienes se consideraban incapacitados para convivir socialmente, para defender la sociedad y defender a quienes son capaces de vivir en ella. En la criminalización de la pobreza, de esta y de épocas posteriores, no ha sido infrecuente escuchar que los estudios estadísticos encuentran que los rasgos comunes de los delincuantes y los criminales sean hombres, jóvenes y pobres. En nuestros países tenemos que añadir la criminalización de los indígenas y el racismo fue frecuentemente no reconocido, pero realmente existente. cabría preguntarse cuántos sospechosos realmente se acostaron a la imagen propuesta por Lombroso para vincular aspecto y criminalidad o delincuencia, o bien, si la condena derivó exclusivamente de la apariencia. El auge de la antropometría después del agotamiento de la teoría y las prácticas lombrosianas hacia la última década del siglo XIX el eje de la antropometría se traslada a las tierras trasalpinas galas donde si bien la Tercera República ya había dejado de marcar a los delincuentes a hierro rojo y había dejado de lado la práctica del desobrecamiento de los reincidentes para que la gente estuviera advertida. La necesaria identificación individualizada de los criminales y delincuentes aparecía como un elemento central en la represión. Había que crear nuevas tecnologías judiciales de identificación que al mismo tiempo produjeran instrumentos de identificación y no se centraran en los prejuicios sociales relacionados con la apariencia física o con los presupuestos de la criminalidad nata. Por ello se constituyó el archivo sistemático de la policía e inspirados en Lombroso el expediente individual y con este los archivos estandarizados así como la imperiosa pretensión de crear las tipologías físicas y psicológicas criminales. Se trataba de excluir imaginar poner a parte o bien eliminar a los irreductibles a los incorregibles a los que por su perversión infamia y ordinación se les colocaba fuera de la sociedad productiva y sana entre comillas. Hablamos aquí de la sociedad escéptica propuesta por Foucault. pero hablamos también de los expedientes vivos muchas veces se habla de expedientes muertos y expedientes vivos y hay veces que hay expedientes que resucitan en el caso de los expedientes vivos el acopio de los documentos y pruebas incriminatorias de los casos en curso desde 1870 comienzan a usarse las fotografías de personas reincidentes claro su calidad su acopio de organización es todavía muy monumentaria diversos tamaños y aún no aparecen las técnicas propiamente policiacas Alfonso Bertillón Alexander Lacazana y Edmond Locard todos ellos tienen como común denominador ser médicos forenses criminólogos militares y franceses además del juez alemán Johann Baptiste Gustav Gross fueron conocedores de Don Grosso y son quienes sin dejar de reconocer su carácter de fundador de la criminología judicial al mismo tiempo son sus mayores críticos destacando frente a la idea de la criminalidad nata la importancia del entorno social para explicar las conductas criminales ya desde los últimos años de Comte padre del positivismo se apremia que la policía adopte métodos de carácter científico o que se haga ayudar por la ciencia y por nuevas tecnologías es en Francia en París donde aparece una figura simbólicamente importante que es Alfonso Bertillón el fundador oficial de la antropometría nieto de aquí y ya fundador del nombre de la demografía hijo de Luis Alfonso Bertillón médico creador de la escuela de antropología ahí podemos ver cómo se van construyendo estas ciencias la demografía la antropología y del hermano y hermano de Jacques Bertillón autor de las obras estadísticas y responsable del acopio de los datos demográficos de la ciudad de París aparecen aquí los primeros indicios de representación de la población mediante la estadística entendida como ciencia del Estado verdadero nacimiento de la biopolítica diría Foucault Alfonso Bertillón como un comisario de bajo rango entró a trabajar en la policía policial parisina la antropología la estadística el ritmo y la demografía fueron incorporadas para dar un cambio radical en la forma de realizar llevar a término y acopiar la información policíaca metiendo en juego a partir de 1880 un procedimiento de estandarización mediante las llamadas fichas señaléticas portadoras de los nombres de los alias de los delincuentes llenadas con la descripción minuciosa de sus características antropométricas singulares complexión envergadura corporalidad rasgos físicos y fisionómicos color de piel características especiales marcas particulares y distintivas de los individuos se incluyen en estos registros además de su condición social fecha y lugar de nacimiento sexo estado civil tipo de sangre y algunos casos si se tienen enfermedades crónicas conocidas y especialmente las venerias producto de su éxito Bertillon fue nombrado jefe de la oficina de identificación de la policía de la prefectura de París fue un dedicado formador de equipos y no pocos extranjeros pasaron por su departamento haciendo cursos de aprendizaje de las más modernas para su época técnicas de investigación e identificación al final Bertillon terminó siendo el prefecto de la policía de París y a partir de 1885 los servicios de identificación se reprodujeron en el puerto de Marsella y en la ciudad de Lyon y desde 1889 el servicio de identificación de París por antropometría y fotografía será trasladado al palacio de justicia de la ciudad de París su trascendencia y su importancia fueron reconocidos por muchos gobiernos y sus policías en Europa y más allá de ella Alphonse Bertillon produjo técnicas e instrumentos ya es celebre su silla de mediciones corporales está en un museo de medida física de los rostros de los cuerpos de los criminales y delincuentes detenidos formas craneales tamaño de la frente forma y tamaño y color de los ojos descripción capilar en abundancia o carencia color y hasta textura del pelo forma de las cejas escasas o pobladas nariz chata amplia redonda prominente aguileña etcétera forma de la boca del mentón de las orejas se buscaba determinar la necrosidad o la redondez de la cara igual cuadrada triangular triangular inversa tipo de cuello pero también la descripción corporal en su conjunto estatura complejidad formas del tórax del abdomen largo y complexión de los miembros superiores interiores tamaño del pie pero además va a introducir la fotografía individual de frente y de perfil homogeneizada agregará en algunos casos datos adicionales como cicatrices ojeras lunares e inclusive tatuajes agrupados bajo el rubro de señas particulares hasta que apareció en el horizonte una técnica infalible en el reconocimiento de los criminales y delincuentes reincidentes pero que ha tenido aplicación en diversos campos de reconocimiento de las personas la dactiloscopía el desafío de la dactiloscopía a las técnicas creadas por vertillón se va a agregar el asombroso descubrimiento de la dactiloscopía si bien esta tecnología de registro y de reconocimiento se remonta hasta los trabajos de investigación sobre las crestas papilares de las yemas de los dedos del checo eslovaco Pukinje quien demuestra la existencia de patrones de los guardados dactilares aún se estaba lejos de ser pensados como marcas que permitirían en su momento constituirse como pruebas identificatorias e inclusive incriminatorias si bien la historia de la paternalidad de las dactiloscopías es difícil de atribuir hay un cierto orden Herschel un inglés gobernador de Bengala colonial en la India es que con fines mercantiles para la autentificación de contratos probablemente por razones de escritura de nombres en lenguas autóctonas diferentes al inglés o por condiciones de analfabetismo introduce el uso de huellas dactilares que rápidamente se va a extender hacia las prisiones por otro lado Iván Bucetich de origen croata conocido como Juan Bucetich ya nacionalizado argentino quien entra al servicio de la policía de Buenos Aires en 1888 aplicó los métodos de vertillón pero Bucetich es el primero que en 1891 desarrolla las tarjetas dactiloscópicas para identificar reincidentes criminales mismas que fueron incorporadas rápidamente a los archivos policiales e inclusive más allá de ellos por ejemplo en los archivos laborales de las empresas y en los cargos de los burócratas en los gobiernos a su vez Francis Galton un científico en inglés interesado en la fisiología humana en la herencia biológica primo hermano de Darwin trabajó un método para reconocer huellas digitales material que fue publicado en 1892 el cual influyó en la policía británica que lo incorporó a sus prácticas de investigación vertillón por su parte introdujo no sin cierto escepticismo en 94 en 1894 en la policía judicial de París la impresión de las huellas dactilares como complemento de las pichas señalétricas cuatro dedos frontales de cada mano y los pulgares por separado finalmente hasta la policía francesa tuvo que adoptar el método más práctico y eficaz de Boussetich cabe señalar aquí la superioridad del registro dactilar dada la inalternabilidad de las huellas digitales constituyendo una verdadera firma corporal frente a la constante modificación con los años de los aspectos fisionómicos incluso realizados por cirugía plástica es necesario señalar que también se desarrolló el dibujo técnico profesional primero con la reproducción por la cámara de sombra del perfil físico del delincuente y más tarde el retrato hablado lo cierto es que su confluencia ayudó a reestructurar los archivos policiales de los reincidentes y de los sospechosos junto con la inclusión definitiva de la fotografía estandarizada en las fichas señaléticas en el expediente dactiloscópico individual no es sorprendente que durante estos años apareciera igual el carnet de nomadismo o la carta de extranjería para controlar sobre todo los grupos no sedentarios como los cintanos o los miembros de los circos ambulantes así como de extranjeros catalogados como gente sin oficio ni beneficio el control del nomadismo y la extranjería estuvieron sin duda marcados por el racismo y por la xenofobia por su parte Hans Gross quien fue juez de instrucción desde 1869 el creador de la criminalística austro-germánica enunció una serie de principios de intervención ministerial que fue configurando a lo largo de su práctica policial partiendo de la indagación necesaria para resolver en particular crímenes y delitos graves que en sus palabras tienen como objetivo despejar la incógnita en palabras de Foucault integrar las partes algo que un poco más tarde se identificaría como descubrir el móvil por los motivos del criminal para pasar al acto nada más una una consulta ¿por qué alguien mata? si alguien quisiera responder ¿por qué alguien es capaz de matar? pues porque puede hacerlo con placer nadie se lo puede no, 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 no no, 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 no se puede hacerlo ¿alguien más? a todos bueno quizás ese es el único que podamos encontrar una justificación pero en lo general ¿por qué alguien mata? ¿de cero? experiente ¿de cero? ¿de cero? ¿de cero? alguien mata porque tiene un motivo y como tiene un motivo el motivo es el primer principio de indagación que tiene la policía descubrir el motivo el móvil se le llama en la literatura de los thrillers es el principio de la indagación el que descubre el móvil descubre una cadena de condiciones que pueden llegar a resolver el enigma bueno perdón por el paréntesis durante más de 25 años el ejercicio policial recopuló materiales de sus prácticas de indagación para publicar en 1824 su célebre manual de juez como sistema de criminalística intentando esta como un conjunto de conocimientos auxiliares del derecho que permitían elaborar las hipótesis para esclarecer los casos criminales se trata de una metodología de indagación que va del acontecimiento a los datos que constituyen evidencias físicas más allá de los testimonios que son vistos como menos confiados ¿por qué? porque un testimonio siempre tiene una interpretación entonces con esta lógica positivista las pruebas incriminatorias aparecen como fundamentales como juez hizo recurso de la pericia de médicos y químicos nojistas además de solicitar el análisis de los escenarios de los hechos pedía la búsqueda de trazos de todo tipo en ellos así como el acopio de documentos comprometedores crea la práctica del aislamiento de las pruebas mediante el saco cerrado de la comisión de investigación para evitar su contaminación Gross llevó a la práctica y enunció una serie de principios así como la incorporación de propuestas publicadas mucho después casi simultáneamente con los llamados principios del local en las propuestas de intervención por especialidades de Gross se pueden hacer las siguientes agregaciones uno antropometría mediciones asentadas en fichas señaléticas y creación de experiencias individuales fotografía dibujo técnico forense planos y maquetas de escenarios de los hechos gráficos retrato hablado grafología criptología perdón criptografía codificaciones contaminidad táctiloscopía dos explosivos y balística conocimiento exhaustivo de las armas mecánica de incendios y accidentes físicos hechos de tránsito de personas particularmente de trenes pero no solamente sino también de rutas y carreteras tres medicina química y hematología manchas de sangre y compuestos en la sangre así como lo referente a la toxicología por supuesto en estos principios no se mencionan los ilegalismos los ilegalismos es un concepto de Foucault que dice que no hay justicia que trabaje si no procede también con algunos ilegalismos y tampoco se menciona en esa época la idea del debido proceso además pues hay que reconocer que la idea de los derechos humanos es más tardía pero no así la idea de los derechos del hombre a pesar del impacto de la radioscopia en la indagación criminal la continuidad del uso de la trofometría con fines de identificación es innegable por ejemplo en México se utiliza la hoja de filiación para formar y mantener archivos de los trabajadores de la democracia gubernamental para la certificación de antecedentes penales para el trabajo en las empresas privadas en su sector de recursos humanos para el servicio militar nacional para el servicio profesional militar de marina o de aviación pero para la indagación delincuenta de policía criminal existen ya otros métodos de identificación más certeros además de las huellas digitales como el registro del iris que aporta además de la complicidad de sus filamentos el dato de los colores y sus variantes y no hablemos de las técnicas de identificación genética para probar casos de violación o para indagar sobre la paternidad de hijos no reconocidos ahora mismo casi nadie escapa a la trazabilidad de los recorridos que se pueden hacer a través del uso de los teléfonos celulares estos métodos novedosos iris, voz firma electrónica se han extendido a las empresas sustituyendo las tarjetas de privilegio de acceso o inclusive como formas fiscales en el pago de impuestos o bien el registro de identificación de voz en algunos bancos todo ello como condiciones de posibilidad identificatoria corpórea y por tanto también biopolítica es curioso ver que también hay una confluencia con la práctica y la ideología de la transparencia todo debe ser visible pero al mismo tiempo se mantienen los mecanismos de exclusión y jerarquización puedes ver a través de los cristales de los edificios inteligentes pero no necesariamente tener acceso a todas las oficinas eso dependerá de los privilegios de tu rango o posición en esas continuidades y discontinuidades de los registros corpóreos es necesario agregar las mediciones antropométricas herencias de Lombroso y de Gala realizadas por médicos legistas durante la segunda guerra mundial en el campo del nazismo no sólo para afirmar las diferencias étnicas y los supuestos orígenes arios de los germánicos sino con la finalidad de registrar las diferencias étnicas particularmente con semitas incluidos árabes y judíos así como con los negros que consideraban igualmente inferiores existen ahora una especie de actualización de la etnometría puesto que se enfrentan a agentes de fronteras aduanales y de investigación a reconocer se entrenan perdón agentes de fronteras aduanales y de investigación a reconocer personas de diversos orígenes con su aspecto de origen como parte de la guerra antiterrorista la etnometría también jugó un papel importante en las tanatopolíticas del fascismo nazi indagando en la apariencia de los propios alemanes ya no se diga en la búsqueda de ancestros semitas para lo cual además estaban las demencias los registros civiles y otras narrativas sino la pretensión de erradicar el mal interno concinado bajo la forma de las anormalidades congénitas las enfermedades impurables la demencia la idiosia la oligofrenia la depresión sistemática el enanismo las discapacidades motrices el síndrome de Down y las vulnerabilidades míticas para lo cual el remedio postulado fue la eugenesia una política activa de supresión total por el impedimento formal o mediante la esterilización de la posibilidad de participación en la reproducción física por las supuestas herencias del mal propio desarrollo de laboratorio y de la medicina florense previsando la casaña se formó como médico castrense en Estrasburgo y llegó a dirigir el hospital de Valdegras y después de algunos puestos militares se acepta una posición en la universidad de Lyon es uno de los más influyentes criminólogos franceses en principio por ser introductor de laboratorio forense introdujo la toxicología y la interpretación del comportamiento de las manchas de sangre al igual que la balística criminal correlacionando los cañones las armas de fuego con las balas a través del registro de las estrías o rayado en los proyectiles ocasionados por las imperfecciones del pudrido interno del tubo proyector del arma en cuestión Hermón Locard es otro personaje fundamental alumno preferido de la casaña conocedor de once lenguas escribe una tesis de medicina sobre los avances del siglo XVII de la medicina judicial aspira a ser un espectro traductor en el estado mayor del hipés francés sin embargo se ve atraído por la medicina coherencia en la investigación criminal donde destacará como unos más ensignes impulsores al igual que Bertillón fue un gran formador de cuadros y recibió a numerosos discípulos de diferentes regiones de Francia y de Lundia en instancias de investigación lo que ayudó a discriminar sus conocimientos principales y sus principios de investigación criminal de acuerdo con los cálculos de LOCAR la fiabilidad del registro de las huellas dactilares tiene un indicador del orden de 1 en 68.719 millones nada más para que nos imaginemos la unicidad del registro que está en la huella digital el método original se constituye en la comparación de 28 puntos para apreciar las coincidencias y las emergencias con la finalidad de obtener un match entre los registros acopiados por supuesto hoy las computadoras permiten métodos automatizados de comparación con resultados casi inmediatos LOCAR funda el primer laboratorio Furence en Lyon mismo que ante sus resultados se hizo comercializado en 1912 además de ser su director llegó a ser el jefe de gabinete de la policía de la ciudad desarrolló también como un método complementario la poroscopía con la probabilidad de tener una identificación única a través de la guía de los poros de la piel humana se trata de un método infalible pero de mayor complejidad y menos práctico basado en el registro de los poros corporales que si bien ha sido utilizado ocasionalmente nunca tuvo la importancia de la dactiloscopía en el conjunto de sus obras llegó a formalizar una serie de principios que sistematizan las acciones fundamentales de la policía ministerial el principio de correspondencia obedece a la necesidad imperiosa de establecer la liga o la relación entre la víctima y los presuntos autores del delito del crimen verificar la existencia posible de un móvil tanto desde la perspectiva de la posible imputación como de la duda de esta importan aquí el análisis pormenorizado de la comprobación de coartadas esto es el manejo de los tiempos en la comisión del delito del crimen incluyen aquí los elementos acústicos y probatorios de la grafología esto es de la originalidad de la escritura de la cual lo carpo un experto dos el principio de transferencia todo contacto entre objetos instrumentos armas y personas implicadas en delitos produce una transferencia de elementos igual minúsculos que pueden verse como evidencias de los actos cometidos aquí aparece como fundamental el análisis microscópico y la dactiloscopía tres principio de reconstrucción minuciosa de los hechos aquí destacan dos elementos tratar de mostrar el orden de los acontecimientos realizando una minciosa reconstrucción de lo sucedido y por otro lado recuperar y repertolear sin contaminar los vestigios visibles y no visibles en el escenario particularmente de los trazos físicos y biológicos sangres fluidos insectos telas fibras manchas impactos y marcas de las armas etcétera cuatro principio del desarrollo de las probabilidades se trata del uso de datos y observación de patrones estadísticos y simbólicos que ayuden en el campo de la formulación de hipótesis a resolver delitos o crímenes igualmente proceder al acopio de información y datos para establecer estadísticamente tendencias promedios y focalizar las zonas o regiones de mayor delincuencia y criminalidad bien hay algunos otros elementos relativos al laboratorio y a lo que se llama la medicina experimental aquí hay que destacar la importancia de un científico médico llamado que es realmente el introductor en la trance de la medicina experimental que también tuvo una importancia enorme para la investigación bien en las sociedades contemporáneas ha sido una constante ocupación los métodos de control de las poblaciones establecer una relación clara entre la clasificación social remitida frecuente al problema de la identidad étnica y de la clase social y la identificación de los individuos que la componen esta actividad está en el centro de la estatización de la vida social mediante la creación de mecanismos de gestión del gobierno o conducción de los vivos entendiendo esta gestión como una compartición de la actividad propiamente gubernamental y de la actividad de gubernamentalidad de la mentalidad de gobierno sobre los individuos y de estos sobre sí mismos y la sociedad la credencialización de la población obedece a la necesidad de tener a la vista la documentación identificatoria de las pertinencias a la escuela al trabajo a los servicios en general a la vida social de cada individuo el carnet de identidad de afiliación al partido de afiliación al trabajo el expediente judicial la licencia de conducir la cartilla militar el registro federal de causantes la cédula profesional la firma electrónica fiscal los registros médicos el registro del iris el reconocimiento de la voz la tarjeta de crédito el débito la tarjeta de la tercera edad la credencial del club también hasta los archivos electrónicos si bien la tarjeta de identidad ha sido cuestionada constantemente en México la verdad es que la credencial del INE sirve para propósitos múltiples se ha convertido en la identificación más importante aún sobre el pasacorte y la clave única de registro la corte diseñada con ese propósito por todo lo anterior podemos afirmar que las formas de identificación social y corporal forman parte de la trigonometría al mismo tiempo de la fanóptica además de reflejar el interés por la vida nuda salud etapas de la vida nacimiento niñez adolescencia juventud adolescente primaria reproducción segunda y tercera edad sedentud y muerte y muerte es decir se coligen con la biopolítica pero la biopolítica marcada por la existencia de la vida cruda y nuda en cada cuerpo y los inútilos es al mismo tiempo la vida de la disección de los cuerpos individuales en el cuerpo social es lo central de la biopolítica lo que sucede al cuerpo individual le pasa al cuerpo social no en parte sanitariamente se habla de las epidemiologías de los eventos de riesgo desastres epidemias enfermedades como las crónico-degenerativas como las cardiovasculares como la diabetes nadie tiene diabetes en el individual nadie tiene una enfermedad crónico-degenerativa en el individual nadie tiene una enfermedad cardiovascular en el individual sino son enfermedades del cuerpo social esto es digamos lo que va a centrar la tensión de Foucault en la configuración de la biopolítica por lo tanto las intervenciones estatales sobre estas enfermedades constituyen políticas sobre la biología social en este sentido pues no hay enfermedades individuales sino expresiones biopolíticas corporales las técnicas antropomáticas anuncian sus usos totalitarios más tardíos sea como políticas de aniquilación sistemática de poblaciones por razones biologistas como la eugenicia con propósitos de reabricación de la carga genética de su propia población políticas ya no sólo de exclusión o de encierro de apartamiento o de encarcelamiento sino principalmente de aniquilación vista como denominación de cuerpos extraños del cuerpo nacional en voy a terminar con unas conclusiones provisorias voy a dejar para la sesión conclusiva del seminario en la cátedra por referente a la tanautopolítica no solamente porque no voy a tener el tiempo de explicarla sino porque me parece que es la parte final de la propia obra de Fou expresada ya no por él sino generalmente por Agamem y otros autores aquí pues hemos producido por lo menos siete tesis que engarzan los análisis de Fou con los de Agamem uno en la creación del cuerpo social que denominamos estado nacional donde nacen dijo también Max Weber las técnicas de registro y control de las poblaciones Max Weber le dio la expropiación de los medios de administración de manos de la nobleza y de la inglesia hacia un nuevo actor social que es la burocracia que al mismo tiempo no es dueña de los medios de administración a veces no es dueña ni de lápiz que arrastra pero que tiene la función del control y del registro de los medios de los bienes y de las propiedades del registro civil de los individuos así como la centralización de la recaudación y la centralización de la justicia al igual que la violencia negativa que se van a constituir en los nuevos monopolios del estado del estado nacional dos entendemos aquí por estado no solamente la idea de aparatos de gobierno sino además la noción de estado de la situación que integra territorio gobierno población y sobre todo seguridad tres es la noción de nación frente a comunidad o civilización la que caracteriza la emergencia de un nacimiento de las formas tardío medievales y de la sociedad moderna en occidente lo que postula ante todo un régimen o una hegemonía política sustentada en el poder de la soberanía sea que ésta se exprese como la del soberano en términos de una dominación fuerte igual sea la de la soberanía democrática expresada o por formas de fuentes constitucionales que también institulan hacia adentro y hacia afuera puesto que pueden igualmente ser suspendidos los derechos ciudadanos con fines de protección por amenazas a la seguridad de una población o de una élite en el poder político en la noción de nación nacio danacio se expresa el diario orgisista de nacimiento emergencia de una forma de legitimar los nacimientos y los decesos en las poblaciones que contienen el territorio de unas fronteras delimitadas frente a otras naciones nacimiento al cual suceden políticas del cuidado del cuerpo social hasta su gradual agotamiento y desaparición cinco la idea más polémica de Agambe el cual veremos más adelante se expresa al señalar como en el ámbito de lo nacional igual al interior del totalitarismo de la democracia se expresan las reglas del régimen de excepción lo que se traduce en el sentido que tanto en la dictadura totalitaria de forma exacerbada como en la democracia en forma potenciada este régimen puede aparecer en cualquier momento es la soberanía la que está como raíz de la excepcionalidad seis hemos mantenido como tesis la existencia de un hilo de Ariadna que lentamente pero consistentemente tejido inicia con la primología se transforma en antropometría que adquiere la forma de criminalística o de criminología positiva que se colige con la medicina experimental que se relaciona con las policías tanto de investigación como preventivas que adquiere a partir de las prisiones formas panópticas que se dispersan y generalizan en la sociedad y que tienen el doble objetivo de generar registros plenos de identificación individual para el control de las poblaciones será la estadística como ciencia del estado que dará fruta de la lógica del gobierno de los hombres gobierno sobre los hombres y mentalidad de gobierno de los hombres sobre sí mismos y del famoso poder de seguridad perdón poder disciplinar estos procedimientos de los primeros de la de la biopolítica son este y cómo se forma una población en cambio el poder disciplinar tiene que ver cómo se forma la individualidad en esto tengo unas ideas sobre esto por último quiero dar la siguiente observación de que esta biopolítica y este biopoder en Pucó tiene diferentes enfoques diferentes conceptos por una parte tiene que ver con las razas una guerra de razas también tiene que ver con la sexualidad obviamente como un dispositivo de sexualidad pero sobre todo hay un cambio que dicen los filósofos a partir de las últimas obras inéditas que salen a partir de los 80s y 90s en esos conceptos en donde empieza principalmente con una obra que se llama B.S. Dichos y Dichos y también la lesión de la biopolítica el nacimiento de la biopolítica y la repensa de la sociedad y no sé otras cosas más también la seguridad del territorio algo así entonces ahí se puede ver toda la evolución de estos conceptos centrales que son biopolítica y biopoder lo que nos ve y lo que observa en su discurso creo que hace falta que se distingan ahí pues unos dos nociones que veo centrales y que no las encuentro ahí que es el dispositivo queremos hablar de la propometría que le viene hacia una biopolítica que tampoco identifique o más bien usted la identifica como biopolítica negativa porque creo que sería muy importante usualmente cuando se asista a cursos las conferencias la gran mayoría de las personas que se acercan al pensamiento de la misión poco pues no lo relacionan con los discursos contemporáneos es ahí donde siempre se quedan en el discurso de la biopolítica sin hacer una distinción si su discurso es desde la biopolítica analítica si es una una biopolítica afirmativa o una biopolítica negativa en ese sentido creo que hace falta destacar eso bueno desde mi punto de vista es distinguir muy bien el dispositivo y la forma de vida de hacer el dispositivo como lo analizamos en el grande y en el que obviamente que pues me pareciera que la aportación que se hace ahora al dispositivo lo realiza mucho mejor este Giorgio Agamil que creo que ya mucho mejor en su discurso porque propone ir contra los dispositivos en esta en esta disertación que tiene sobre qué es un dispositivo y eso es muy importante porque vendría hasta a ser una forma de profanar los dispositivos securitarios que realmente nos están cartografiando no solamente la carne sino también procuran una subjetividad con nosotros en ese sentido me gustaría que a lo mejor pudiera ver toda la posibilidad de agregarlos ya forma de vida no solo por lo que retoma George Agamil en este respecto sino también lo que desarrolla es muy importante sobre cómo se vinculan dispositivo y forma de vida en lo que es la tropometría porque creo que la tropometría va generando formas de vida a partir de los dispositivos de toda esta manifestación como hasta lengua y como lo analices yo ya acá bueno yo quisiera como hacer una reflexión sobre la manipulación de la administración política que la con salgas por el centro económico creo que es necesario porque estamos en un orden neoliberal y ante el desinjamiento de la ley de la gobernática que parte de una responsabilidad en este caso y eso tiene consecuencias también de cómo se va a tratar el político de la política precisamente para no quedarnos nada más como en esta parte de lo que leemos en el pico tratar de reflexionar por ahí pues voy a dar respuesta a este conjunto de problemas bien no les voy a responder el mismo orden para yo den las políticas primero la biopolítica es un concepto una noción que Foucault construye pero de la cual solamente tiene algunas indicaciones prácticamente no hay un desarrollo de la noción de biopolítica pero si tiene algunas indicaciones yo diría que Foucault descubre la biopolítica a partir de descubrir la población y en el descubrimiento de la población que se colige fundamentalmente con tres aspectos uno que tiene que ver con la economía que son las cuentas nacionales dos con las estadísticas propiamente poblacionales en donde encuentra que hay toda una serie de patrones y tendencias en el comportamiento de las poblaciones que pueden llegar inclusive a prefigurar una especie de sociología de las edades y en donde como lo señalo en el texto establece que todo aquello que le pasa al cuerpo inmediato le pasa al cuerpo social ahí lo que va a buscar Foucault es básicamente cuáles son las razones o donde están digamos las causas que permiten que se pueda visualizar políticas que no solamente son de Estado aunque algunas son de Estado o políticas que son de gobierno pero que no solamente son de gobierno pero además políticas que son inherentes a comportamientos de la población aunque no haya políticas de Estado o políticas de gobierno y esto lo va a traducir como gubernamentalidad y gubernamentalidad es un concepto central para entender la gubernamentalidad debe ser entendida como mentalidad de gobierno y la mentalidad de gobierno no solamente está en el gobierno que ejerce políticas o el Estado que diseña políticas sino también en los indiretos no porque el gobierno le ordene a la población que deba actuar en un sentido la población lo va a hacer en ese sentido porque la población puede tener otros desarrollos a partir de su propia comprensión de los propios fenómenos sociales si nosotros para ejemplificar y no perdernos demasiado si nosotros vemos por ejemplo las políticas que se establecieron en el sexenio de Echeverría con su secretario de Gobernación Moya Palencia a instancias de organizaciones internacionales como la UNESCO y como la ONU para buscar disminuir el crecimiento de la población ahí hay una pretensión biopolítica estatal que busca influir en la población y que vimos claramente a través del eslogan y la campaña de una familia pequeña muy venida pero que sucedió cuando su mujer había resistencias resistencia de la iglesia resistencia de la sociedad resistencia al interior del mismo gobierno de Echeverría recordemos Echeverría con su mujer y 12 hijos que querían presentar a la mujer de Echeverría como la madre de la patria entonces había toda una serie de iniciativas que iban en ese sentido cuando se logra la política la biopolítica del control no el control de la natalidad porque en México nunca ha habido control de la natalidad ha habido políticas de inducción de reducción de la natalidad ¿cuándo se logra después? hoy prácticamente como dato biopolítico la mayor parte de la población dice no pues es que es mejor tener dos hijos que tres o es mejor tener una familia pequeña que una familia grande claro esto biopolíticamente se rompe arriba y se rompe abajo porque los ricos ven a sus hijos inclusive como capital económico y abajo pues porque no hay muchos métodos anticonceptivos en esa medida la biopolítica no solamente es lo que trató de hacer el Estado lo que se implementó a través del gobierno hay quienes dicen que hubo políticas de esterilización que hasta el momento no necesariamente está comprobado pero no es increíble y al mismo tiempo políticas de resistencia de la población pero finalmente hay una biopolítica del tamaño de la familia en este país que ya no está en manos del Estado ni del gobierno inclusive vinieron los gobiernos panistas y curiosamente en la época de los gobiernos panistas hubo crecimiento de la población ¿por qué? pues porque seguramente se aflojaron sobre todo las prácticas médicas que orientaban a la población en términos de la biopolítica de la familia pequeña entonces como vemos las biopolíticas no son exclusivamente estatales sino que también tienen que ver con la mentalidad de gobierno de los propios que llevan a la sociedad en un cierto sentido entonces por eso es difícil hablar de lo negativo y lo positivo de la biopolítica pero por ejemplo yo sí implicaría en esa estrategia biopolítica que usted está explicando que sí sería una biopolítica negativa porque de cierta manera la sociedad no piensa en ser biopolítica sencillamente dice ya no tengo suficiente dinero como para mantener cinco hijos entonces una de dos o sea o sea si mira el discurso que realmente no es un biopolítico como tal en ese sentido pero que sin duda se impide se traduce como biopolítico pero que estamos viendo que es que una pequeña familia se puede inferir que sería una afirmación en la vida en los intereses de que puedan vivir biológicamente mejor administrar más sus recursos y creo que podría no estar tan precario creo que si para ejemplo un ejemplo de estrategia biopolítica de la emocionalidad sería todas las estrategias de vacunación eso es imposición es otra pero las dos ¿por qué? porque en realidad tiene que ver con la gubernamentalidad de los individuos el autogobierno de los individuos para ponerlo en alguna forma que se vuelva más comprensible que es como yo me puedo gobernar en ciertas condiciones económicas políticas y sociales en ese sentido son formas biopolíticas porque tienen que ver en la incidencia con la natalidad en la incidencia de la longevidad ¿no? por ejemplo la política la biopolítica del narcotráfico que no solamente está metida a través de las adicciones en relación a la salud de los individuos y la salud pública ¿no? es una biopolítica la que está ahí sino también en la longevidad resulta que las mayores víctimas víctimas mortales del narcotráfico son jóvenes y entonces se rompe la cadena biopolítica del incremento de la longevidad porque hay viejos más viejos pero si los que mueren son jóvenes bajan la posibilidad de la de la longevidad porque se están muriendo jóvenes y los promedios disminuyen entonces aquí hay una comprensión biopolítica de la violencia la violencia también articula biopolítica por eso es que es muy difícil hablar de biopolítica positiva o biopolítica negativa a Foucault le interesaría más bien entender la dinámica de la población en términos de cómo las biopolíticas se confrontan entre sí desde la la que viene del estado la que viene del gobierno la que viene de los gobiernos locales la que viene de las comunidades la que viene de los actores sociales y la que viene de los individuos entonces todo está girando en torno a la vida a la vida biológica en términos de nacimiento crecimiento reproducción desarrollo adultez muerte es decir es la vida nuda para utilizar la palabra de Agam hasta lo que está incluido en las biopolíticas luego lo que decía el compañero de la biopolítica racionalidad política en cierta medida lo es pero no juega solamente la racionalidad también puede jugar la irracionalidad por ejemplo las vacunas ah no yo no vacuno a mis hijos porque profeso en tal creencia o religión o veo a las vacunas como un complot capitalista o sea tenemos todas las versiones de oposición a las vacunas y muchas de esas son oposiciones que no son racionales o que no nos parecen racionales entonces en esa medida no solamente es racionalidad política la biopolítica no solo es racionalidad política también entran en juegos elementos irracionales o inclusive elementos religiosos independientemente de que los veamos como irracionales o irracionales y otras creencias fidencias en relación a la pregunta de la que afirmata Foucault establece estos tres estos tres elementos dentro de una investigación criminal el testimonio el móvil pero también el forense positivo puede ser que hay en un caso fiese pero están todas las pruebas forenses que pueden indicar por ejemplo a través de la prueba de la de la parafina que disparó y que además disparó el arma cuya bala se encontró en el cuerpo de la persona y que además a lo mejor por el contacto las fibras de su suéter están en la ropa de la víctima o porque al momento de apuñalar se cortó y su sangre también está confundida con la sangre de la víctima entonces ahí son como pruebas objetivas que pueden incriminar e inculpar a un individuo aunque este individuo se califique a sí mismo como inocente o sea ahí no se requiere ni siquiera la auto inculpación o el reconocimiento de la culpa y puede ser condenado porque hay pruebas objetivas que lo vinculan al hecho y claro también se puede demostrar quizás el móvil el móvil son móviles son son cuestiones que tienen que ver dicen que dos terceras partes de los asesinatos el victimario conoce a su víctima bueno ya el simple hecho de que conozca a su víctima implica conflicto de intereses y probablemente una relación económica o una relación afectiva y en esa medida pues están esos tres elementos no necesariamente se requiere la confesión recordemos que la confesión y el reconocimiento de la culpa puede ser un atenuante para la sentencia el arrepentimiento pero inclusive el no la no el no reconocimiento de la culpa puede ser un agravante para la condena el no arrepentimiento puede ser un agravante se dispara un arma por accidente y no alguien puede ser eso es un asesinato incidental o accidental pero hay el motivo es que se dispara el arma pero entonces esto implica lo que las evidencias objetivas sustituyen de alguna manera objetiva incluyen por lo tanto un discurso del asesino en este caso ya no es necesario de cuenta de sus actos ahora yo me parece que también hay que hacer más clara el discurso una cosa es confesar un asesinato y otra cosa es poder dar cuenta de los motivos porque si efectivamente uno puede ser los romates el cárcel del agua pero las pruebas hay usadas por una forma de sustitución y además de paso las ciencias que están involucradas ahora en todas esas cuestiones criminales y demás justamente me parece que la tendencia es presidir del sujeto o sea que podamos dar cuenta de que es un secuestrador porque el tamaño de las orejas ya no tiene que ver con discurso ya está fuerte está objetivado entonces si uno firma de determinada forma alguien o sea está está auséntico esa parte distrusiva entonces hay que pensar que comentaba esto que entonces estas formas de operación del crimen lo que hacen es sustituir y presidir de esa otra forma en la que de lo que se trataba era de averiguar no si lo mató o no lo mató sino en todo caso porque alguien mata acabo de leer una noticia en donde dos señores secuestraban niñas y no sé qué les hacían pero entre doce niñas entre ellas ya había algunas muertas otros cuerpos que aparecieron enterrados y uno de los señores dijo que no se arrepentía y que lo hizo para alimentar a su familia y que si fuera necesario lo volvía a hacer en este caso no sé me parece un poco como el caso de los huachicoleros que dicen que pues se ganaba la vida honestamente haciendo ese trabajo no sé la dimensión que puede tener cosificar a una persona muy bien utilizando digamos estas reflexiones últimas lo que yo quiero decir es que Foucault no vio ni la antropometría ni la tecnología y se asomó un poco a la criminalística judicial pero a mí me parece que y uno puede ver prácticamente todos sus libros sobre inmigrar y castigar y sobre la sociedad disciplinaria y no aparecen estos ojos pero yo me quise dar el trabajo de encontrar una serie de referencias que abonan en términos de la posición foucaultiana que va a venir a explicar precisamente criminalidad ideológica este como parte digamos de la idea de los juegos de poder y la exclusión que se dan en las sociedades contemporáneas algunas evidentemente por razones económicas la policía preventiva por ejemplo aparece en los puertos por primera vez en la historia porque hay que cuidar las mercancías de los navíos que llegan a ellos y tienen necesidad de distribuirlas y hay una gran cantidad de saqueos y de robos y entonces aparece la figura de la policía preventiva y luego aparece la figura de la policía portuaria y de las aduanas que van a generar todo este proceso de control sobre la población para evitar el saqueo de los puertos y en esa medida pues desarrollar algo que yo no entiendo por qué no veo Foucault porque estaba frente a sus ojos pero que son otros elementos que abonan la comprensión de una sociedad que establece mecanismos de exclusión en esa idea de una sociedad aséptica que está buscando marginalizar a aquellos que no son concebidos como productivos y como sanos y para los cuales la propia sociedad establece mecanismos de securitización es decir que inciden sobre la seguridad en el territorio y de la población y me parece pues que es una línea de investigación que desde mi punto de vista vale la pena seguir desarrollando si bien son algunos elementos que podrían verse preliminares por ejemplo me encantaría poderlo trabajar en México como como se constituyó la policía preventiva cuáles fueron los proyectos de donde me eligió la idea de la seguridad como hay seguridad pública como hay seguridad nacional desde una perspectiva colina bueno con respecto a lo que estaba planteando el compañero que se fue y el compañero de este lado a mí me parece que la escritura de Michel Foucault es de un estilo melódico de tomas encadenadas de vueltas hacia atrás de contrapuntos anticipaciones pero también de una narrativa donde en un texto plantea un problema un tema lo desarrolla y en otro lo cambia ligeramente esto porque la noción de biopolítica tiene asomos no solamente digamos en los textos que se pueden entender como clásicos como típicos como por ejemplo vigilar y castigar la voluntad sino también en los cursos que dio en el Proyecto de Francia por ejemplo uno de ellos fue Seguridad de Educación y la Sociedad entonces este estilo de escritura entreteje bueno forma una red de apoyo entre todos sus textos pero a mí lo que me llama la atención es el que respecto de la noción de biopolítica Foucault la desarrolla en un lado Foucault desarrolla en otro de una forma distinta ligeramente diversa pero el punto es que Foucault tiene toda una discusión entre Mantus y Max Mantus cree que el problema de la población es bioeconómico en tanto Max cree que es biopolítico en la medida en que la lucha de clases es la base donde se funda la noción de biopolítica porque por un lado en la humanidad de castigar e incluso en la voluntad de saber se está planteando cómo desarrolla esta problemática del poder disciplinar entonces dice que este poder se extiende en toda la sociedad en Europa central en la época clásica final es decir 18 principios del 19 después viene a complementar esta reflexión con la noción de poder y transmuta digámoslo así una fórmula que para el soberano era hacer morir y dejar vivir y con la transmuta en hacer vivir y en precisar hacia la muerte aquí lo que siempre yo veo es de que Foucault se dé cuenta a través de las reflexiones en sus diferentes cursos y en sus diferentes textos que el poder biopolítico el poder perdón disciplinario no había atravesado todas las sociedades ni de la misma forma ni de las mismas intensidades porque por ejemplo en la crisis de abruna de Irlanda se dio cuenta que aquí hubo una acción de biopolítica que se desentendió totalmente de esta problemática es decir hay una suerte de racionalidad también biopolítica que pasa por alto esta problemática de la bruna y no la tiende entonces también se puede entender que en ese sentido hay una suerte de racionalización hacia lo negativo no solamente la biopolítica se encarga de administrar la vida en el nacimiento en el desarrollo en la muerte etcétera sino que también se ocupa de llevar por decirlo de algún modo de llevar a bien moridas las personas omitiendo esta parte de responsabilidad que le tocaba por ejemplo en la atención de la bruna pero en ese sentido hay una afirmación de la vida en esta lucha de clases donde Foucault a través de Marx cree que se constituye este concepto de biopolítica en ese sentido yo creo que hay una afirmación de la vida también en esta lucha de clases porque en este proceso de sobre explotación del trabajo del capitalismo tiene un vector de aniquilación y pues la clase obrera tuvo que resistir y ahí fue donde conformó una especie de biopolítica una suerte de resistencia pues en este sentido sino una afirmación de la biopolítica digamos que tiene diferentes caris por decirlo así uno positivo y uno negativo uno donde es omitiva y otro donde se encarga de administrar la vida porque por ejemplo también está esta cuestión de la sobrepoblación y esto me lleva a lo que trataba de tratar al principio de que en un texto no da cuenta de todos los procesos históricos tal y como se desmovieron sino que poco a poco va descubriendo cómo se fueron constituyendo y por ejemplo en la voluntad de saber está hablando de estos procesos de disciplinarización se extendieron a lo largo de toda la sociedad pero ya después da cuenta en sus cursos de que la burguesía y el capitalismo no le importaba ni siquiera la reproducción de la ni la salud ni la reproducción de la población porque ni su alimentación porque sobrevivía pero después en esta gran cantidad de esta sobrepoblación tuvo que ejercer ciertas políticas de control de natalidad o sea yo creo que hay una afirmación totalmente clara de la vida en esta cuestión de la biopolítica yo creo que por ejemplo si lo vemos en términos marcianos el sujeto histórico que es el proletario es el que afirma la vida sería una política de la vida el purgueso sería una política sobre la vida hay una pugna de alguien que quiere vivir fuera de esas condiciones propérrimas en ese sentido ahí los empresarios o analógicos marcianos se les ocurre no les interesa las condiciones de vida digna que se vuelve a vivir no solamente que estés viviendo sino que vida dignamente porque aquí nosotros vivimos y no podemos morir dignamente en ese sentido creo que la pugna si tratamos de generar una verdadera familiaridad de los discursos de Marx y el grupo que son muy distantes pero de sí también lo concuerda veríamos que si es el sujeto histórico del proletariado si realmente quiere afirmar la vida pero el otro no lo que no se le quiere afirmar ya dice bueno pues es que es mi mano de obra barata realmente cuando ya está regalada que tengo que darle ciertas condiciones de salud que no se me muere y entonces cuando ve este tiene que volver a decir bueno mínimo tengo que tener unas condiciones de salud para que no se me muere y su proletariado es decir toda su descendencia toda su descendencia para para la es donde yo saco este asunto lo que se ha dado al profesor que el narcotráfico tiene que ver con la versión biopolítica más que tiene que ver con la versión necropolítica esa es la radicalización más fuerte de lo que es el revés de la biopolítica que es el biopolítico que es el biopolítico que es el biopolítico pero ese es otro otro discurso pues sí quizá alguien lo que se ha dado a no marcar también en este asunto de la bruna ahí se trata de un equipo claro de necropolítica pero bueno lo que pasa es que la biopolítica y la necropolítica son los dos caras de la misma manera si nosotros por ejemplo yo estoy señalando como la violencia claramente que tiene comunicaciones necropolíticas al mismo tiempo afecta la población en términos de los nacimientos de la educación de la movilidad de la mentalidad es decir también es biopolítica o sea no yo diría que la distinción radicalizada entre lo que hace a carmen que se han estado de excepción y la biopolítica que es que dibuja o que esquematiza o son parte de lo mismo no es que una sea positiva y otra sea negativa simplemente llanamente se articula necesariamente se articula por ejemplo cuando digo la expectativa de vida está bajando pero si nosotros hacemos un análisis vemos que hay cada vez más viejos no solamente en términos numéricos sino en términos de años de vida la expectativa de vida y sin embargo esa expectativa de vida en promedio está siendo bajada porque mueren pobres o la violencia porque los que más mueren son pobres entonces baja la expectativa de vida aunque tengamos más viejos numéricamente y aunque tengamos viejos con mayor edad ¿estos se mantienen con sombras del mercado criminal? pues si entonces este y aquí es lo interesante que es una dinámica lo necropolítico y lo biopolítico se coligen en sus resultados entendidos como población población desde el nacimiento es decir hoy muchos muchos jóvenes se casan muy tardíamente ¿no? muchos están casándose arriba de los 30 años muchos jóvenes viven con ya no tan jóvenes viven con sus papás hasta los 40 años ¿no? son dimensiones comunes eso es negativo o es positivo no lo sabemos positivo para quién negativo para quién por eso por eso perdón si hay una realidad de que las personas en las comunidades de 30 años es por esto que ven de las expectativas de vida ¿sabéis? son tabacos que realmente no pueden defender por sí las situaciones porque el acceso a la propiedad en los medios de vida en los créditos las expectativas de empleo son distintas de las que vivieron sus papés y ahí se colige lo positivo y lo negativo no es digamos Foucault sí se asume como un positivista pero no como un positivista ingenuo sino como un positivista que puede dar a ser un diagnóstico de la sociedad por eso ese diagnóstico en su última etapa se llama biopatía que tiene que ver con los comportamientos de la población yo pensaba en cuanto a un ejemplo justo de lo que estoy trabajando en la crisis de doctorado las formas en que actualmente las empresas como trabajadores se preocupan de una manera pareciera hasta extraña de la atención de salud de salud de sus empleados justo en esta búsqueda como de marginada y no sano hay una serie de prácticas que varían entre esa empresa pero te recuerdo una muy muy en particular que tiene que ver con poner a correr a los a los trabajadores con esta moda actual entonces poner a correr para reducir la obesidad en sus trabajadores en otras muchas cosas en las medidas que hay en los hospitales etcétera y justo en las entrevistas que estoy haciendo se veía un malestar por parte de los trabajadores ante tener que porque ni siquiera se quiera bajar de peso hay una serie de programas que se les imponen por áreas entonces cada área tiene un objetivo de bajar X cantidad de kilos todo el equipo de trabajo y bueno el área que baja más kilos es quien gana un bono pero quien pierde más kilos es quien le da ese bono a la línea pero hay ahí toda una lógica que tiene que ver por supuesto con aparentemente el cuidado de la salud pero también tiene que ver con las lógicas actuales económicas centrales que también están perjudicando a las empresas que son todas las enfermedades incapacidades por enfermedades cardiovasculares un montón de situaciones derivadas de sobrepeso y más cosas pero que pareciera ser como muy digamos a pues un cuidado de la vida cuando el medio no está acostado que bueno que mencionas eso porque efectivamente en la biopolítica hoy como gobierno de sí muchos individuos creen literalmente que su aspecto físico pero ese saludable delgado con la musculatura marcada dinámico implica la autovalorización y por lo tanto mecanismo del intercambio económico para el empleo y aquí lo que diría Foucault es biopolítica ¿por qué? porque es el gobierno de sí aunque tenga motivos económicos fundamentalmente por eso están llenos los jims o sea si nosotros hoy vemos como el individuo está buscando autovalorizarse en imagen y en salud para su empleo hay que ver los jims no es solamente que esté el componente este ¿cómo se le llama cuando se admira uno a sí mismo? no es solamente el componente narcisista sino es fundamentalmente el presentarse ante el otro inclusive con fines económicos y fines impersonales también individuales y eso es parte de la mentalidad de gobierno que está implícita en las biopolíticas que está condicionando a los individuos a tener algún tipo de aspecto de la competencia fundamental y en este caso ¿cómo entra el todo entonces esto es lo que 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 biopolítica tiene que ver con el control de la población desde el principio de los individuos positivos de los diferentes discursos de la manera puede venir desde el gobierno de la manera que se estableció o no puede que se estableció necesariamente tiene que ser del gobierno puede venir de la sociedad en el caso que sea por ejemplo una decisión de la persona una forma de experimentarse o de proyectarse ahí no estaríamos hablando ya de tecnología y si es así no supongo hablar de las tecnologías de no más en ningún sentido a quién matió pero ahí estaríamos digamos en otro canto que es lo que el gobierno tiene que dar lo que es y bueno para eso va a haber conferencias también donde se trabaja precisamente cuestiones relativas a sujetos porque esto está específicamente relacionado con el concepto de sujeto al igual que el concepto del dispositivo que no quise tratar más que como formas de arte son arreglos arreglos sociales los dispositivos que pueden ser estudiados por ejemplo en el caso de los dispositivos de clausura el hospital el no se como la escuela la la cárcel ¿no? exacto ¿no? pero no solamente hay otros dispositivos hay otros arreglos sociales que tienen que ver con otras formas institucionales en donde a lo mejor no me interesa tanto el problema de la institución como el problema de los juegos de poder y de exclusión que se dan ¿no? sí en el estado de la institución 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 antes me surge una idea del concepto de la institución porque yo había hecho bien por lo que cuando la institución de la institución hace una distinción clara entre biopolítica y anatomolítica la biopolítica con el control poblacional de la administración y la anatomolítica con la institución de la institución intelectual ¿no? a través de cuando nosotros vamos a introducir nuestras prácticas de biopolítica entonces cuando hablas de biopolítica ¿será de alguna manera que reproducimos como población lo que yo pienso es en anatomopolítica definida a través del público pero yo no sé si me estoy entendiendo bien o eso tiene que ver con otras situaciones anatomopolítica tiene que ver con disciplina con las sociedades disciplinarias y con los instrumentos o dispositivos que configuran arreglos en donde es posible ejercer la disciplina por ejemplo yo no puedo traer un grupo de niños de tres años a escuchar porque no están los niños a escuchar porque no han pasado por el tiempo de la formación de la atención como puede tener un estudiante secundaria o un estudiante de la universidad ¿no? un estudiante secundaria difícilmente aguantaría las horas que tenemos aquí discutiendo y eso tiene que ver con no solamente con la formación disciplinaria de la atención sino la capacidad de estar sentado y de estar en una sola posición durante ciertas horas y eso es anatomopolítica porque inclusive los dispositivos los muebles el escenario está configurado anatomopolíticamente está diseñado para ese propósito disciplinar por eso es diferente ¿y es un conjunto de técnicas de la época y de condiciones destinado a la aplicación política del cuerpo hacia la normalización ¿y cuántas veces se recomienda la traducción le puede explicar? sí, va a tener esa traducción ¿por qué se ha tenido un documento de secundaria que tiene un documento individual y luego uno de la instalación en una institución de cero por ejemplo el manicomio quiero poner como ejemplo una experiencia que tuve en un hospital psiquiátrico que se llama Doctora Doctor Menino y es exclusivo para mujeres o sea ahí hay un montón de disposiciones de poder para encauzar la conducta de una forma concreta de una forma que se necesita para lograr el funcionamiento de la institución por ejemplo un ejercicio de poder que normaliza que corrige la conducta de las usuarias porque así les dicen a las personas que están integradas es que después de comer tienen que hacer una fila para poder entrar a la nave y ver la televisión pero tienen que enseñar que la tienen que abrir la boca a las enfermeras para ver si se toman las pastillas y al esto un ejercicio de poder una acción sobre la acción de las usuarias una intervención en su conducta una corrección para poder acceder a un bien en este caso hay cinco naves y la primera es para los agudos si así en términos prácticos para los médicos y los psiquiatras y los enfermeros y los trabajadores sociales los agudos bueno las agudas son aquellas mujeres que no obedecen que no muestran la diferencia que no muestran el respeto pero conforme van avanzando bueno conforme van obedeciendo conforme van mostrando el respeto pues se van ganando de pase a la nave dosis donde ya no van a se tocan con las borbillitas porque ya también hay radio y en la 3 ya hay tele y en la 4 ya las dejan hacer otras cosas como por ejemplo esta terapia ocupacional donde les dan una cantidad simbólica a la semana esta terapia ocupacional consiste en que hagan esos adornos de bocotes clásicos que van en los cuando hacen 15 años esos adornos que cuelgan y bueno esa es su terapia ocupacional pero se lo tienen que ganar obedeciendo y este dinero se lo gastan en un chocito que no sea alguien de ahí el ministro el director del hospital psiquiátrico no sé pero bueno en este sentido hay una intervención directa cuando se les viene de cabra en la boca para ver si se tragaron la pastilla o no y es una condición de posibilidad para que sigan accediendo a comunidades ese es por fin un control que usamos sobre la bombolita muy bien pues yo les agradezco su atención gracias aplausos